Si quieres aprender cómo poner una barra de chat en tus streamings como esta, bueno, quédate, porque este es tu video. Antes de empezar, te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv.com por si quieres venir y platicar un rato, bueno, pues, ahí estamos. Y para esto nos vamos a meter a la página de StreamElements y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Twitch, el link lo dejo en la descripción. Una vez que hayamos iniciado sesión en nuestra cuenta, vamos a abrir el enlace que también dejo en la descripción y nos va a dirigir a esta parte de aquí. Nos va a aparecer este que dice Sideways Chat y vamos a darle clic donde dice Editar. Entonces lo tenemos justamente aquí, lo podemos mover y podemos ver. Si le damos clic aquí, vamos a ver en donde dice Settings, le damos clic donde dice Test y podemos hacer un testeo de un mensaje y así es como estaría apareciendo. Aquí donde dice Los Campos, te lo explico, aquí donde dice Show Nickname Every Message es de que se muestre el nombre del usuario cada vez que alguien manda un mensaje. Por ejemplo, aquí puedes cambiar el tipo de fuente, dependiendo del tipo de fuente que tú quieras, pues, es el tipo de fuente que va a aparecer aquí en el chat. Por ejemplo, yo voy a elegir el tipo de fuente de lato, que es la que normalmente utilizo. Y de igual manera puedes hacer el testeo, como puedes ver cambió el tipo de fuente, ya se ve un poquito más delgada. También puedes cambiar el tamaño de la letra, lo puedes hacer más chico, más grande, entre más, ahí dependiendo de cada quien, puedes ponerlo incluso en 10. Y como vemos, si lo haces más delgada o más chica, también se hace más chica aquí la barrita, como puedes ver. Y este es el tipo de fuerza de fuente, si queremos que esté negrita, muy delgada, ahí dependiendo de cada quien. El Font Color, pues, es el color que le queramos dar a la fuente. Y el Background Color es el color que le queramos dar al fondo. En este caso, tenemos que es como un gris transparente, pero también lo podemos poner completamente negro. Por ejemplo, lo pongo así y ya se cambia aquí y si yo mando un test, se va a ver así. Esta parte de aquí son los que no se van a mostrar, por ejemplo, para que no se llene aquí del bot o el nombre del bot, aquí los tienes que poner. Entonces, aquí por ejemplo, te vas a ir a tu canal de Twitch, te vas a ir donde dice el icono de tu canal, te vas a dar la parte de panel de control del creador, te vas a ir a la parte de comunidad y luego te vas a ir a la parte de gestor de roles. Entonces, aquí todos los que sean los bots, los vas a tener que poner. Por ejemplo, en este caso tengo el de Stream Elements, que es el único bot que tengo. Es dejar ese que dice Stream Elements. Y ese que dice Order Bot, pues ahí lo dejo. Y a los que tengas, los voy separando con una coma. Aquí en Position Style, pues es simplemente la posición del chat. E incluso le puedes bajar la opacidad para si quieres que se vea, que no se vea. Las rotaciones, en caso de que quieras rotar el chat, lo que puedes tener arriba o al lado, ahí como tú quieras. Te lo voy a dejar así. Si ya está esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Si no es con el video. Ya, una vez que ya tengas esto, lo único que vas a hacer es guardarlo. Vas a copiar el enlace. Le das aquí, Copy or Relay. Y ya dentro del OBS, por ejemplo, yo voy a hacer aquí la prueba con una escena nueva para que podamos ver. Le vamos a dar clic aquí donde dice Agregar. Vamos a darle clic donde dice Navegador. Vamos a poner aquí Chat Horizontal. Le damos en Aceptar. Recordemos que la resolución que teníamos ahí era de 1980x1080. Entonces sería esa resolución. ¿Sí? Y se me olvidó. Y pegamos aquí el enlace. Le damos en Aceptar. Y en teoría, aquí nos debería aparecer el chat. Vamos a mandar una prueba de test. Y como puedes ver, ahí nos aparece el mensaje. En este caso, como yo estoy distribuiendo a esa resolución, pues se ve aquí bien. Se ve el tamaño. Pero, ¿qué pasaría si lo hiciera en una resolución menor? ¿Cómo se vería? Es uno de los errores que mucho les pasa. Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo una emisión de video en una escala mucho menor. Que es la de la escala que normalmente muchos hacen. Digamos que la haces a 720p, entre otros. Vamos a hacerlo 852 por 480. 852 por 480. 852 por 480. Entonces la aplicamos. Le damos Aceptar. Y ¿qué va a pasar? Que para que lo podamos acomodar, vamos a tener que ir acomodando la barra de chat. Bueno, y como podemos ver, se adapta la barra al tamaño sin ningún problema. Si este video te fue de mucha ayuda, te pido que, por favor, me eches la mano suscribiéndote a este canal para poder resucitarlo porque ya estamos creciendo. Y estoy muy contento. Les doy mucho las gracias. Que tengan un excelente día y que la fuerza los acompañe. ¡Por favor! ¡Gracias!